Ven, ven, solamente tú y yo, ven, no te arrepentirás, ven, atrévete ya, parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte. El día son tus ojos una invitación, de noche te paseas por mi habitación, y va, va, don, va, volán, bambún, ángel o demonio, mi locura eres tú. Ven, ven, solamente tú y yo, ven, no te arrepentirás, ven, atrévete ya, parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte. Tu boca me promete fuego y tentación, pasaporte al cielo vale para dos, y va, va, don, va, volán, bambún, listo para el vuelo mi destino. Ven, ven, solamente tú y yo, ven, no te arrepentirás, ven, atrévete ya, parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte. Saca la pasión que llevas a escondida, en esta historia favorita serás, a rienda suelta se nos va la vida, no pares, no dudes, ni mires atrás o ven. Rompiendo las barreras de tu corazón, aprendo con mis manos la mejor lección, y va, va, don, va, volán, bambún, si vamos a soñar mi secreto eres tú. Ven, ven, solamente tú y yo, ven, no te arrepentirás, ven, atrévete ya, parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte. Ven, 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 no te arrepentirás, ven, no te arrepentirás, ven, atrévete ya, parece que tu cuerpo tiene ganas de sociedad. Ven, ven, solamente tú y yo, ven, no te arrepentirás, ven, no te arrepentirás, ven, atrévete ya, parece que tu cuerpo tiene tan amarte.